¡Susususususbea! ¡Hay нет en себя! ¿Querías cambiar? ¡وye! ¡Tómala! ¡Está muy larga, señores! y de todo un poquito y no debe faltar también la música de chilenitas que es lo más que está pegando en la región mixteca señores así que vamos avanzando con más temitas ahí para toda mi gente bonita que ya está comiendo provechito vamos a enviarles saluditos a mí allá para mis compadres, furción del norte por allá, el grupazo furción del norte que anda por allá también saluditos para ellos allá y no solo por tu amor como el que estás tú ¿Qué tal si tú? yo y yo volvemos a la parte igual caer los dos y con calor y chanidad y no solo por tu amor y no solo por tu amor y no solo por tu amor vamos a recordar con todos siempre con más tema para toda la banda que nos acompaña por supuesto, ya para nuestros grandes oleras para nuestros amigos sonidos para el sonido asteria por supuesto que ya tuvieron su participación allá vamos a echarle música bonita y saludar por supuesto como de que no a las señoras cocineras que hoy estuvieron bien rico el molde pero ya se terminó de servir así que señores fascineros vamos al centro de la pista vamos a bailar vamos a divertirnos para los de la barra también que ya están pedos los hijos de la barra también también pedos la gente quiere cerveza y ellos ya no dan una ¿dónde se fueron a meter estos batillos? vámonos pues señoras y señores vamos a invitar a bailar y así se platina ¡sabón! ¡sortido! 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 ¡comasísimos sentidos! ¡es con nosotras! ¡quién sí llegó a alguien! ¡bué! ¡pero que sí la rosa! ¡se acuerdan de los del sonido también! ¡salud, salud! ¡no, no, no! el coco no, el coco no ¡no, no, no! el coco no, el coco no Un malasiano autóctico Un malasiano de milión Un carita de un feliz son En mi alma te dibujó con placer aquí a toda la gente saluditos allá para la gente bonita de Guadalupe de Cárdenas este es el joven ya se casaron, ya se casaron ¿dónde están los toritos? ¿dónde están los toritos? el círculo más grande el círculo más grande ahora sí, David, saquen la servilleta saquen su blusa vamos a atarte el sol y como lo bailen los papás con su papá de Sturic al centro, al centro, al centro, al centro y así lo baila toda la familia el grupo Función del Norte el saludo allá para mi buen amigo con su papá de Sturic y sí un morón en el aire qué hay les va la del burro loco ahora está ¡Aguas, aguas, chiquitito! ¡Ay, mamacito! ¡Se nos quedó solo! ¡Creo que es mi copita! ¡Ay, mi copa, yo soy! ¡Y échale, ye! ¡Arriba! ¡El espinete! ¡Arriba, Guadalupe! ¡Vamos a llevar a los terroristas! ¡Suscríbete! ¡El ruido, tierra! ¡Somos a punteros! ¡Ay, de la ida! ¡Dónde seguimos el bolí! ¡Ay, pero qué bolí! ¡Vamos a llevar a los terroristas! ¡Vamos a llevar a los terroristas! ¡El ruido, tierra! ¡Somos a punteros! ¡Ay, de la ida! ¡Vamos a llevar a los terroristas! ¡Ay, de la ida! ¡Dónde seguimos el bolí! ¡Agebenaz! ¡Ay, de la ida! ¡Ay, de la ida! ¡Ay, de la ida! ¡Agebenaz! ¡Ay, de la ida! ¡Agebenaz! ¡Ay, de la ida! ¡A Cars vos da las ventas! ¡Aven!